En las últimas horas, trascendió la renuncia del director de Inspiramed, iniciativa que desarrolla ventiladores de bajo costo para ayudar a pacientes críticos con coronavirus. Gabriel Jaime Sánchez dirigía el proyecto de investigación Inspiramed, con el que varias empresas privadas en alianza con varias universidades desarrollan ventiladores mecánicos de bajo costo para permitir la ampliación del número de camas de cuidados intensivos en el país. La decisión de Sánchez, sumado a posibles cambios en la dirección de Ruta N, comenzó a generar ciertas dudas sobre el futuro del proyecto, pero más tarde se conoció que la fabricante de gaseosas Postobón decidió retirar su financiación del proyecto. Es así como en un comunicado la empresa privada Postobón informó su decisión de retirar su apoyo económico para la elaboración de los dispositivos ventiladores que sirven a pacientes con COVID-19. La compañía alega que el objetivo con el que se invirtió el dinero no se estaría cumpliendo. En la carta dirigida a Juan Vázquez, director ejecutivo de Corporación Ruta N, se indica que el 25 de marzo de este año, Postobón fue invitado por Ruta N a participar mediante donación en la iniciativa Inspiramed. Es así como se suscribió un acuerdo de donación, documento en el que Postobón se comprometió con la entrega de hasta 9.000 millones destinados al diseño y producción de los ventiladores, entendiendo que el proyecto se desarrollaría por fases, anotando que en el caso de no obtenerse los permisos del INVIMA, el convenio se daría por finalizado. El propósito superior que nos animó a hacer esta donación, que fue salvar vidas, no se dará ya de manera oportuna, pues la autorización del INVIMA ha tardado más de lo previsto, siendo un requisito imperioso para entregar los equipos en los hospitales y en operación al momento de la máxima curva, evitando el colapso del sistema de salud. Nos alerta y preocupa la situación de Ruta N, columna vertebral del proyecto, con la renuncia de su Junta Directiva y de Gabriel Sánchez, gerente del proyecto Inspiramed. Ante esta realidad, queremos invitarlo a hacer uso de la prerrogativa que nos brinda la cláusula séptima del acuerdo de donación y proceder de mutuo acuerdo a la terminación del mismo.